Música 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 Que siga detrás de mi voz Y detenga el dolor de su capital Porque se va a tener dolor Cuanto sea tiempo de amar Cuanto sea tiempo de amar Cuanto sea tiempo de amar Amor, te amo Ven, cariño mío Venga aquí conmigo Póntate los brazos que te necesito Ven, ven, ven Mi amor Mi amor 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 Amor